El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Hoy la Mesa de Concertación por la Lucha contra la Violencia Sexual y Familiar realizó una conferencia de prensa en el Auditorio Municipal para dar a conocer las principales actividades. Nosotros como Mesa de Concertación de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual del Distrito de Chancay, hemos ya hecho un programa en el marco del Día Internacional de la Mujer, actividades que se van a realizar durante todo el mes de marzo. Y bueno, justamente para eso era la invitación del día de hoy. ¿Qué actividades nos puede resumir? ¿Qué actividades principales? Ya, a ver, nosotros tenemos con la microred de Peralvío, con el Hospital de Chancay, con el Centro de Emergencia Mujer, con las ONGs, con la Policía, con la Comisaría, con el Juzgado Mixto de Chancay, con el Juzgado de Paz también. Bueno, con todas las instituciones que integran, hemos acordado realizar algunas actividades. Dentro de ellas está la Feria de Servicios y Campañas de Salud, que la vamos a descentralizar. En este caso tenemos el día 5 de marzo, que vamos a hacer con el Hospital de Chancay y con el Centro de Emergencia Mujer en la Casa de la Mujer. En el puerto de Chancay, el 5 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, la atención va a ser totalmente gratuita. Ya explicó el doctor, van a haber diferentes consultorios con los médicos y donde se va a poder atender y también se van a hacer los despistajes que él había anunciado para las mujeres. Luego tenemos el día 14 de marzo, que lo vamos a realizar con la microrede Peralvillo y con la Feria Informativa, también con todas estas instituciones que les he mencionado, que va a ser en Los Álamos, Miramar, Sarita Colonia, Miguel Grau, va a ser en todo este sector y el Pacífico. Después tenemos el día 21 de marzo en la zona norte, en el Parque Estrella de la Mañana, también con la microrede de salud, donde también estará presente el Clás de Chancay y donde vamos a hacer la campaña de salud conjuntamente con ellos y también la Feria de Servicio con todas las instituciones. Válgase decir que en las instituciones va a estar la Fiscalía, va a estar la Policía, va a estar el Centro de Emergencia Mujer y van a estar todos los programas municipales presentes ahí. Entonces yo invito a todos ustedes y a todos y a todas para que puedan participar. Si no pueden estar aquí en el distrito de Chancay, en el cercado, bueno, ya tenemos las actividades que van a ser tanto en el norte como en el sur. Y el día central, que va a ser el día 8 de marzo, aquí en el estadio. Pero iniciamos con un pasacalle, este pasacalle va a ser un concurso, va a tener premios, así que a partir de las 2 de la tarde, aquí en el frontis de la municipalidad, vamos a hacer varios bloques para poder llegar en orden al estadio, pero desde aquí, desde el frontis de la municipalidad, va a estar el jurado, quien va a calificar la puntualidad, el lema que van a presentar alusivo al Día Internacional de la Mujer y luego vamos a dar la vuelta a la Plaza de Armas y nos vamos a dirigir al estadio para poder presenciar todo este gran evento para el día 8 de marzo.